egristado unicaucano tenemos para ti amplias ofertas laborales a nivel nacional registra tu hoja de vida en la bolsa de empleo de la universidad del cauca y aplica sin ningún costo ingresa a la página web institucional y selecciona la opción de bolsa de empleo la opción de bolsa de empleo de la universidad del cauca y aplica sin ningún costo ingresa a la